Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos dejas, vas a ser mía Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso Como yo actúa ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás con papel Y con puro eslabón armado A las plebitas ¡Las chicas!